Bueno, cuando quieran. ¿Cámara de raba? Sí. Bienvenido, Ricky. Bienvenido a otro cocinando con... Dos tipos. Uno, dos. Aprobamos matemática. Mi nombre es Artucrash. Y yo soy Artucrash. También dos. Yo pensaba mal. Dale, fijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos acá? ¿Tenemos papa? ¡Otra vez papa! ¡Qué vista familiar! Claro, pero... ¿Qué vas a hacer otro puré? Sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Es que el problema es que lo dejaron en los comentarios y cumplimos con lo que dejan en los comentarios. Porque dicen, ah, no. Estos ya son recreídos porque están por llegar a los 100 subs. ¡Ja, ja, ja! Entonces... Bueno, pará, porque ¿y si llegamos? ¿Y si llegamos? Si llegamos, te hacemos una torta de celebración. Dale like. Ahí está. Así que bueno. Sí, a suscribirse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos dijeron en los comentarios? Si él lo dijo en el video, lo podés ir a chequear porque está documentado, dijo... Al próximo Cocinando, podés dejar en los comentarios cuál es el producto que querés que hagamos. Ahora dicen que quiere que hagamos gnocchis y nos volvemos loco. Y nos dijeron, dale, hagan los gnocchis. Y los gnocchis yo hacen con papa. O eso tengo entendido. Nunca hice gnocchis. O con puré. O con puré. De papa. De papa. Lo podés hacer con zapallo. Yo quería hacer con zapallo, pero era más difícil. O con ricota. O con ricota, ahí dice producción. Producción sabe. Tiene también mucha idea. Producción, tendría que estar vos acá que... Sabemos que no sucede. Claro. Pero bueno. Así que, ahí está. Ahí está. Ahí vino el muchacho. Pero... Bueno, toca pelar papas. Tenemos que... Sí, no vamos a volver a hacer todo el sketch, toda la cosa. Ya sabés, hay que hacer un... Papa pisada. No puré porque no le vas a poner la manteca ni la leche. Para los gnocchi, primero hervíte unas papitas. Ah, está bien. Y eso lo podés ver en el video que hay unos tipos que hicieron un puré que les salió fenomenal. Yo me suscribiría al canal de esos tipos. Mirá, acá te va a dejar la tarjetita de... Es acá o acá, no me acuerdo. Puedes dejar la tarjetita del video de los cocinando. No sé cómo es. Pero yo tampoco. No tenés rima para que se van afuera del video. Ahí está. Mirá, y acá el editor me pone la cara de... Y este me encanta, Lila. Es una fenomena. Bueno, zafamos porque tengo una carpeta con la cara de Lita de Lázaro y guardamos. Por eso. Facilito el laburo. Te hago los mismos chistes para que funcionen todo el tiempo. Bueno, nos toca pelar papas. No lo vas a ver. En realidad sí lo vas a ver. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque vos decís, ¿cómo sí lo voy a ver pero no lo voy a ver? Porque en realidad, como que lo vas a ver pero no lo vas a ver. Está dando mucha vuelta. Un saludo. Vamos con la papa. Sal. Vamos. ¿Sal? ¿Estás lavando? Sí. Sal. Sal. Listo. Sal y huevo me dijeron. Y huevo. Nosotros vamos a poner dos porque estamos haciendo para cuatro personas. Pero si vas a hacer para dos personas, para vos y para tu primo Raquel, muy sencillo, no le sacas la herencia y le haces unos ñaguis. Entonces, nunca mezclé huevo con puré, así que no sé cómo va a quedar esto. Es un puré duquesa. Ah. ¿Sabías? No. Si le pones huevo al puré, es el que se llama puré duquesa. ¿Por qué será? Ni idea. Contame la historia. Había una duquesa. Había una duquesa. Que hinchaba mucho los huevos y le dijeron. Mira, nena, si te portaba bien, le hinchó tanto los huevos al rey que los huevos empezaron a aplastar el puré de papas. Y ahí nació el puré duquesa. Bueno, y mientras Manto hace eso, nosotros vamos a agregarle 300 gramos de harina tamizada para hacer nuestros hermosos ñokis. Bueno, vamos a tamizar con nuestro pequeño tamizador. Si tenés uno más grande, mejor, porque te va a facilitar la tarea. Pero nosotros tenemos problemitos. Yo estoy como para empezar a manosear. No, 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 manoseás a nadie. Chavo, a ser equivocado, viste, empezaba a organizar gente. La verdad es raro. La verdad voy a empezar a manosear a todos. Bueno, señor, me quieren a mi casa. Estaba pensando, mamá, mamá, la escuela me dice Batman. Vos no tenés hijos. No, bueno, nada. Vos no tenés padres. Vos no tenés padres. No, nada, miren. ¡Tú no tienes hijos! Nosotros estamos hablando. Igual creo que le tenes que mandar una mano a Yato. Vamos a necesitar más. Mucho más. No seas como nosotros y no dejes la papa en el agua hasta que termine de hacer el programa anterior, que no lo vas a saber porque no te lo podemos contar porque claramente tenemos que llegar a una cierta cantidad de suscriptores, entonces no la dejes ahí en el agua. Colala cuando termine, no te cuesta nada, te lleva dos minutos, si no te cuesta nada. Y así fue como el capítulo de dos tipos cocina ñoquis se transforma en ñoquis fails. Lo que necesitas es que no se peee. ¿Te acuerdas tu trauma con lo que me tomabas? Sí. Bienvenido. Espero que lo vas a revivir. Yes. Mi madre cuando hizo ñoquis por primera vez, hizo todos los ñoquis, hizo la formita, todo, y lo metió a hervir y literalmente quedó todo hundido en el fondo del coso, todo junto, tipo un masacote de comida. Necesitamos mucha más harina. Cuando vean este desastre nos van a matar a todos. No, esta parte la corto. Por favor. Hasta que la salvemos un poco, no se ve nada. Quedó re bien. Una cocina y otros se divierten. Bueno, después de habernos peleado durante 45 minutos con la masa. ¿Terminaste de amasar? Sí. ¿Y de pelearte con la masa? ¿Son las 7 y cuarto de la tarde? ¿Y tenés ganas de despegarte un tiro? No hay ningún problema. Seguimos estos compañeros de vernos estos ñoquis. Vamos a ver. Nosotros hacemos un programa donde dos tipos cocinan, no quiere decir que sepan cocinar, pero con las enseñanzas, las cosas que vamos aprendiendo nosotros, te las comunicamos y vos te acordás de cometer esos errores. Entonces, ¿cuál fue nuestro error con la masa? Que dejamos las papas, las separamos a un lado, fuimos a hacer otra cosa, las papas las dejamos en el agua como unos idiotas. Las papas son esponjas, chupan un montón de agua y de poco, cuando se hace el puré, es muy líquido, hubo que seguir agregándole hasta que más o menos quede una cosa... Estándar. No, no, ni muy bien, ni muy mal. Que por lo menos no se pega en el techo cuando la tirás. Sí. Creo. Pero, bueno. Sí se pega. Filmame acá, Néstor. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pero hacemos un nido aquí. Che, este no quedó tan mal. No quedó tan mal esta. De esta manera no me... No entiendo cómo se hace con tenedor. Así que no, no soy de tenedor, soy de ñoquera. Dejalos en los comentarios. De ñoquera sale fácil. Si sabés hacerlo con tenedor y sos un crack, o sos como nosotros que necesitas la maderita de los ñoquil para por hacer. Leel lo que querés que cocinemos en los próximos cocinandos o... No, por favor, no vuelva a la cocinada. Claro. Vamos a cortar. Un dientito de ajo. Un dientito de ajo. Pizcate una cebollita, te la rehogás. Yo eso ya me lo hice de... Aparte decimos hoy en el capítulo de las empanadas. Tenés en el capítulo de las empanadas, al más mirarlo ahí tenés como a soldar. Ya la tenemos preparada, no se preocupen. Estamos un poco adelantados. Pasta no sabemos hacer, pero salsa sí. Así que de esa manera zafamos. Vamos a comenzar. Sí, Producción. Sí, Producción hace que sí. Producción hizo... Dijo, no soy, no me importa, no te de comer. Pero bueno, así que... Se está comiendo las paredes, Producción, no aguanta más. Y algún día, se supone, van a empezar a flotar. Y cuando floten... Si las cosas las hicimos bien. Vamos a abrazarnos todos, porque logramos poder cenar. ¡Flotan, loco! ¡Flotan! 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 ¡Qué rico lo que hicimos! ¡Qué bonzinho que hicimos! La verdad es que estamos muy contentos con el producto final. Si te gustó... Bueno, esta receta... Hacela en tu casa. Hay algunos pasos que te debería saltar. Están tan ricos, estás emocionados. Vamos a verlo honesto. No son los mejores nioquils del mundo. Podrían ser un poco mejor. Hay que practicar, hay que practicar un poco más. La primera vez en la vida que hacemos nioquils. Claro. No pedes que tampoco te salgan barro. Por suerte no nos hundieron en el fondo. Por lo menos son comestibles. Que es la parte que importa. Claro. Así que... Nos quedamos con poca sal. Bueno, no nos quedamos. Habría que agregarle un poquito. Un poquitito. Pero el vino ayuda también, ¿no? Para que pase. Por eso. Para eso lo subimos. Claro, para eso lo subimos. Así que... Suscribite. Y la salsita quedó bien. Te noto emocionado. Si vos lo comés desaparece. Comé, comé a full. Disfrutalos. Para eso te lo hicimos. Para vos. Todos, para vos. Voy a probar. Sí, claro. ¿No me dejás solo? No, tenés razón. Bueno, es que me da vergüenza comer enfrente. Dígame. Mmm. Ahí es demasiado osquisito. Dale, falta sal. Eso es verdad. Pone de la sal. Mejor, digámoslo. No están mal, che. No, están buenísimos. Si se te complica, déjalos también en el comentario. Se me complicó. La masa se adhirió a la pared. Mi perro tiene otro perro. En forma de masa. y hacés la cucha para el perro con la masa claro, decinos que hiciste con tu masa de gnocchis y bueno, nada, eso suscribite para llegar a los 100 suscriptores y llevarte un video más ah, la cecita quedó barrada si, la cecita quedó muy bien gnocchis podría quedar un poquito mejor, pero bueno es parte de la vida y de la práctica así que bueno nos vemos, ¿no? otro día no me pida que vuelva a hacer pasta chao, no pidas más eso ¿sabes? un saludo hijo